Ovalle, en 3, 2, 1, ¡Gol! ¡Hola! Buenas tardes. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Diego Jiménez, de Costa Rica. De Costa Rica. Es tu primera vez en el Estadio Azteca, por lo que sabemos, ¿cierto? Correcto. ¿Qué sientes de venir aquí a la Ciudad de México y, obviamente, entrar al Colosso Santa Ursula? Vengo a cumplir un sueño. En realidad, siempre había querido ver a Tigris Bugar y inesperadamente me lo cumplió en Universo ayer y pues ya estamos aquí. Cuéntanos, ¿qué haces aquí en Ciudad de México? Sí, claro. Vine a graduarme de un taller de Somos Versus y pues ando conociendo un poquito y me voy el viernes. Te voy a hacer una dinámica rapidísimo. Tienes que decir la primera palabra, una sola palabra, que es la primera que te venga a la mente, ¿ok? Ovalle. Magia. Katy. Killer. League MX Femenil. La mejor. La bolita de la U. Los mejores. Amazonas. Mi vida entera. Muchísimas gracias. Espero que sea una gran experiencia para ti, que te diviertas y que disfrutes, obviamente, de este gran partido que seguramente tendrá goles. Muchos. No solo puedes elegir una para tu equipo, ¿ok? Perdón. Katy Martínez o Estefany Mayor. Katy. Ovalle o Lubert. Ovalle. Mauleón o Maricarmen Reyes. Mauleón. Villacampa o Milagros Martínez. Villacampa. Itzel González o Ceci Santiago. Itzel González. Karina o Ánica Rodríguez. Ánica. Greta o Andrea Pereira. Greta. Hanna o Sabrina Enciso. Enciso. Ok. Y para terminar rapidísimo, dime la primera palabra que te venga a la mente, ¿ok? Yo voy a decir una y tú me respuestas con una sola palabra. Ok. Ovalle. Maga. Katy. Goleadora. Liga MX Femenil. Apoyo. Amazonas. Competitividad. Águilas. No puedo decir esa palabra. Ok. Pues muchísimas gracias. Me pueden seguir como Kappa Águila. Super. Te voy a hacer una serie de preguntas y me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Tienes que elegir entre dos jugadoras. Va a ser una de Tigres y una de América. Katy Martínez o Estefany Mayor. Katy Martínez. Ovalle. Sara Lubert. Lubert. Nati Moblegón o Maricarmen Reyes. Maricarmen. Villacampa o Mila Martínez. Villacampa. Itzel González o Ceci Santiago. Itzel González. Karina o Anika Rodríguez. Karina o Anika. Karina. Greta Espinosa o Andrea Pereira. Pereira. Y Jana Gutiérrez o Sabrina Enciso. Jana. Ya nace el aguacerazo que ya se está cayendo aquí en el Estadio Azteca. Pues bien amigos, la verdad es que el clima no está nada agradable el día de hoy aquí en el Estadio Azteca. Pero ya estamos aquí, ya estamos aquí, evidentemente no creo que se suspenda el partido. Perdónenme si no les tengo color, pero la realidad es que el clima, vean el clima como está, está cayendo un aguacerazo impresionante. Pues como pueden ver el agua no deja de caer, pero nosotros estoicos, vamos a seguir dando obviamente la nota del partido. Si no, estamos mojando un poquito, aquí podemos ver un poquito el calentamiento del Club América. Podemos ver que va a estar de inicio Katy Martínez, Joshua Dejel, también Sara Lugo. De este lado está la banca, los cuadros que van a estar en banca el día de hoy. Y de este lado está Tigres, Tigres que evidentemente hoy son visitantes. Miren a quién tenemos aquí enfrente, a la Mago Valle, miren nada más. El talentazo de mi ala. Y literalmente, cuando veo que está cayendo de aguaceresis, que vean esto. Es impresionante la cantidad de agua que está cayendo en el Estadio Azteca. En este momento nos vamos a empapar, me queda clarísimo que sí. Pero vamos a tratar de dar la mejor noticia el día de hoy. El mejor contenido, ya lo saben, está aquí en Deportenimiento. Y pues bueno, ni la lluvia nos va a detener. Ahí vemos a Stephanie Mayor. Bueno, ¿qué les digo amigos? Aquí tenemos enfrente a la Mago Valle compartiendo la bola con Hanna Gutiérrez. Pues como pueden ver, a pesar de la lluvia, la gente se mantiene en sus lugares. Es toica, se les aplaude porque evidentemente vienen a apoyar al Club Tigres. Y bueno, nos encontramos amigas de Tigres que ya hemos visto en otros partidos. Me da gusto que el fútbol femenil siga teniendo más público. Y como pueden darse cuenta, la lluvia no cesaba. Y ya estábamos a minutos de que arrancara el partido, así que todos los fotógrafos empezaron a tomar unas bolsitas, los que venían preparados con bolsas. Otros buscaron una forma, miren por ejemplo nuestra querida Mar. Quisísima Mar ya sacó su bolsa. Ahí humildemente. Ahí humildemente. Ya listos para tomar las fotos. Mira acá, ya vienen súper preparados todos para la lluvia. Y así terminamos después de una de fotos. Así como en el concierto de Billie Eilish amigos, los que ya no pudieron cambiarlo, así quedó su boleto. Lo que abunda más son las bolsitas amigos. A ver acá. Eso está viendo en la bolsita. Bolsita. Así. Así se van a sacar las mejores fotos del partido. Se trae bolsón, está bien. La prensa ya tenemos que librar, ni modo. Pues ya nos movieron de la zona. Ahora sí vamos por nuestras cosas. A romper. Ya rompí más bien esto, ni modo. Yo te vi ya el rompimiento. El partido estaba nada de comenzar. Y obviamente ya no podíamos estar en esa zona. Nos pidieron que nos retiráramos. Así se ve el cielo de la estadio de este caminos. La que nunca me toma fotos. Cuando se lo pido, no me fue ni a buscar, ni me mandó nada amigos. Me quedó súper mal en el medio. Yo me puse hasta pestañas ese día. No me avisaste. No, te dije, oye me avisas cuando pases. La policía de gente me hablaste en el corte. Yo vi cuando llegaste. Sí. Como la banca de tigres. Y de este otro, las del Club América. Los jugadores de tigres. Todavía se dieron el tiempo para darse un break Previo a iniciar el encuentro E hidratarse Cedi Santiago Previo a iniciar el partido Todavía estaba afinando la puntería con los pies Y evidentemente las jugadoras que iban a entrar al campo Estaban haciendo unos calentamientos Porque evidentemente la lluvia había estado fatal Y eso no ayudaba Para el rendimiento y el acondicionamiento físico Y eso que ven ahí Eso es la pirotecnia La que ocupa el estadio Azteca en cada gol Que anota el equipo local Esa es la pirotecnia Ahí la ponen, así se ve Vámonos Arranca la primera mitad Buena recuperación de Mauleón Y Novalle Cuidado con Novalle Pollito, que bien le hicieron juntas Que buena cobertura de Jano Que buena cobertura de Jano Olé Que bien es el Cizor Con el centro Vámonos a Jano Que ya lleva dos intervenciones importantes Interesantes Y acaba de arrancar el partido Con SuperKey SuperKey busca a quien Lübert Lübert Tendemos mano a mano contra Jano Gutiérrez Pégale SuperKey Labre para Lübert Le pega Recorta Lübert Lübert Uy Uy Ahorita me siento como muy frío Porque si está lloviendo Y aparte porque tengo miedo De que Las tomas no salgan Porque les den el agua O no sé Ando medio insegurón Pero bueno Vamos a ver Que toma sacamos Por el momento América se ha visto Superior Completamente En los primeros 15 minutos Todo el juego Lo hemos tenido de este lado Pero Hanna bien Greta bien Me parece que ahorita Pues el América es el equipo Que está dominando Ya lo verán en el video Muchas llegadas Pero Pocos disparos al arco Creo que necesitan probarlo Un poquito más Pero vamos a ver Qué pasa Tigres es un equipazo Y con un desdoble Le puede cambiarte el partido Honestamente La lluvia nos regaló Postales como este Se ven increíbles Aunque la verdad Nos seguimos mojando Y les puedo decir Que al final Se afectó en una parte Ya lo verán Mientras disfruten Del duelo Villacampa Y Milagros Martínez Se viene la contra Tiana 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 En el mano a mano Cati Killer Cati Martínez Abre el marcador América Uno Tigres Cero Merecidísimo Me parece Que el gol Para el América Merecidísimo Porque es el equipo Que más ha propuesto El que más lo ha buscado Y hoy Me parece Que es un premio justo Para el equipo Que más ofensivo ha sido Una para Aurelica Así que bien La largó para Mauleon Mauleon al centro Lubert Le pega Uy Gabriela 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 Para Sabrina Uf Que ahora lo tenía Preparadísimo Vemos ya un poquito Molesta Milagros Martínez De hecho es un ademán Con el despeje De Ceci Santiago Y pues la banca Ya está Por lo menos levantada Aún no empiezan a calentar Pero ya está levantada ¡Viva! Con mi Lubert ¿No? ¡Ole! Cuidado Porque el balón parado Es algo que tiene muy bien Trabajado el equipo De ti No puede pasar aquí Remate Y por problemas técnicos Me perdía El gol de Tigres Falló el enfoque Y no se pudo grabar bien Pero bueno Hay que lidiar a veces Con ese tipo de errores Que en realidad Fue por el tema De la lluvia Ya no estaba bien El touch Pero volviendo al tema Nayeli Rangel Otra vez anotando Y haciendo las cosas Bien por Tigres El balón parado Es una virtud de Tigres Y cuando parecía Que el partido Se viera al medio tiempo Con un empate a uno Cambiaron los planes Pero lo peor Mi lente Volvió a fallar Gol de Belén Cruz Y el segundo gol No lo grabé Porque estaba viendo Que habían cometido Una falta en contra De Estefanio Mayor Y me enfoqué en ello La sorpresa fue Que Belén Se avivó Y metió el segundo Se acabó la primera mitad De verdad amigo Estoy enojado Con mi cámara Con mi teléfono Porque se ha pasmado Las dos veces De los goles Yo lo estaba diciendo Un poquito antes A Tigres no lo mates Porque A Chivas le empató En el acro De un marcador A dos a cero Y hoy en América Se ve Pulverado Dos goles A Pues El marcador Dos goles a uno Cuando todo parecía Que era América Era quien se iba a llevar Los puntos Sin problema En esta primera mitad Villacampa no se guardaba nada Y mandaba calentar A todas sus jugadoras Para la segunda mitad Volvía en América Para la segunda mitad Ya saltan a la cancha Las amazonas De la mano de Mila Un silencio Sale Katy Martínez Y este efecto Tampoco lo metí yo Pero mi cámara Se puso en cámara lenta Sin que yo se lo pidiera Ni me di cuenta Hasta ahorita Que estoy editando el video Que bueno Ole Kevin Joss Que buen remate Cuidado Al Rangel Cerca Nayeli Y Rangel Que bien impacto Cuidado Con Sara Cuidado 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 con esta Ole La maga La maga Poste Que barbaridad No lo puedo creer Se prepara Una A la actuación De la nueva valla Cuidado Prepara en 3 2 1 Pero muy abierta Aureli Que así salió Muy molesta Del terreno De juego Cuando llegó A la banca Se encontró De inmediato Con Katy Killer Y su amiga Y ella Empezaron A conversar Supongo De lo que se hizo O se dejó de hacer En el partido Se viene Eva González De lo que se hizo 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 Pues, creo que se me va a hacer ver un poco la Mago Valle No pensé que fuera a ganar tigres hoy, la verdad Pero, vamos a tener nuevas líderes Terminando este partido de concretarse este marcador O Valle, en 3, 2, 1, ¡Gol! Por otra parte, América buscaba cómo emparejar el encuentro Pero 3 a 1 y ya muy cerca del final, muy difícil América me consta que intentó, e intentó, e intentó Pero bueno, esto no es de intentar, sino de quién hace los goles Los tigres, las amazones, cuando las encargaban, deben tener los goles ¡Se acabó! América, 3 a 1, perdió la América, amigos La MVP del partido, sin duda alguna Bueno amigos, pues ya todos mojados, ya nos secamos Ya todo, ya fueron las conferencias de prensa El próximo partido aquí en el Estadio Azteca Será nada más y nada menos que el Clásico Nacional Así que, bueno, estén pendientes Porque seguramente tendremos regalitos para ustedes Gracias por llegar hasta acá Mi nombre es Ludvink y esto fue El Templo de la Catarse, espero que hayan disfrutado el video Fue muy diferente a todos, primero por el tema del clima Segundo porque no hubo colorcitos Tercero porque, pues, perdieron la América Después de muchos partidos Pero bueno, gracias por acompañarme hasta acá Nos vemos en el próximo video ¡Adiós!